Bienvenidos a Famosos TV. La actriz Candela ha ido de visita al programa en el que colabora, La Resistencia, con una entrada que no ha pasado desapercibida para nadie. Nada más entrar, Candela explicaba que lleva el mismo look que se puso en su primera entrevista, sobre su serie El Hierro. La entrevista la hizo en El Hormiguero. Días más tarde dejó caer sobre esa entrevista La Resistencia que el programa fue grabado, así que según ella le cortaron el grifo. De esta, Candela siguió diciendo que no pasaba nada, para explicar que llevaba el mismo look porque la temporada de la serie ha terminado. Además explicó que en aquel momento la ropa era prestada y ahora la ropa ya es suya. Intentó usar esto como metáfora, pero le salió mal porque rápidamente explicó que la ropa ahora es suya porque la tienda donde se la dejaron han cerrado por el COVID, así que dejaron la ropa mucho más barata que de costumbre. Suscríbete, recuerda activar las notificaciones para no perderte nada. Comenta aquí abajo qué opinas de este zasca de Candela al programa de El Hormiguero y a Pablo Motos. Dale a me gusta y comparte el vídeo para que más personas se enteren. Nos vemos en el próximo.